El municipio cerca de ellos, con todo lo que significa la prestación de los servicios más importantes, como es la salud, sigue siendo de vital importancia la salud, especialmente lo que es preventivo, la vacunación, lo que significa podología, lo que significa poder tener un diagnóstico preventivo, y eso es lo que se está haciendo principalmente. Pero también está seguridad, están todas las prestaciones sociales que también la comunidad necesita saber, lo que significa en temas jurídicos, hay una serie de prestaciones que la comunidad las utiliza muy bien cuando estamos cerca de ellos. Acercar el municipio en terreno y también obviamente traer todos estos servicios a la comunidad es sumamente importante porque también muchos vecinos no se pueden vacunar los días de semana por el que tienen que trabajar, y ahora obviamente lo pudieron hacer, hoy día justamente hubo muchas demandas de vacunas, incluso faltaron, hubo que traer más vacunas, porque este operativo obviamente el alcalde lo designó, porque obviamente quiere estar más en conexión con la comunidad y también se incorporó varios departamentos acá que vinieron hoy día, no solamente salud, sino que gratificación social, asistencia social, también estuvo medio ambiente, y también los emprendedores que también es un apoyo muy importante para los emprendedores, así que también tuvieron su espacio en este operativo. Y vamos a seguir estando con todo lo que significa el municipio en terreno, que es una costumbre y que vino para quedarse toda vez que la salida de pandemia sabíamos que iba a ser así, y por lo tanto hay una nueva costumbre de prestaciones y que tenemos que hacerlo políticas permanentes.